Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, haciendo todo lo que es los preparativos, teniendo en cuenta lo que significan los cursos para nuestra comunidad y todo lo que es los alrededores, y por ahí también la gente que nos visita. Así que en pleno preparativo y poniendo a punto todo lo que va a ser lo que es, mejor dicho, para este día de viernes el predio. Bien, en este caso viernes 8 julio, ¿qué comparsas van a estar acompañando? Sí, a partir de las... el viernes 8, bien decí vos, a partir de las 21 y 30 horas, estos cursos, ¿no es cierto, libineño, que lleva el nombre de Tony Martínez? Con una entrada libre y gratuita van a estar las comparsas y batucadas de Ñandeo Verá de la Clarita, Hechizo de Murga de Colón, el payaso Papa Frita de Colón, Marbella de Arroyo Barú, la comparsa Irupé de Polo Llevi, Hechicero de San José y Enredo Zamba también de San José. Así que bueno, va a haber servicios de cantina, como siempre, ¿no? Las comidas rápidas, la venta de espuma, y bueno, se ruega no traer sillones para mejor comodidad del espectador. Bien, Julio, ¿en qué lugar se van a hacer estos cursos? Sí, se va a hacer en calle 17 de mayo, ¿no? Desde, en frente acá, de la subcomisaría, o sea, la intención de Santa Rita, Progreso y 17 de mayo, hasta la calle San Martín y 17 de mayo, o sea que son dos cuadras y pico, ¿no? importante, y bueno, esperemos que la gente nos acompañe, dado que, gracias a Dios, el pronóstico es bueno y alentador para disfrutar esta noche tan especial. Bien, Julio, de parte del municipio se está colaborando, por supuesto, con todo lo que es la indumentaria también de los chicos que van a estar desfilando, un trabajo más que intenso que estuvieron realizando el grupo de trabajo que te acompaña. Sí, la verdad que es admirable el trabajo que han hecho toda esta gente, este grupo de gente de acá de la Junta de Gobierno que hace tiempo que vienen trabajando con lo que hace a los trajes, y no solamente eso, sino que también gente que ha trabajado para lo que es la fiesta de la identidad y el patrimonio, o sea que, bueno, han hecho mucho esfuerzo en todo este tiempo, y bueno, si Dios quiere, lo vamos a ver brillar y lucir el día viernes, todo este trabajo tan importante y tan lindo que han hecho, que, por supuesto, más que felicitaciones y agradecimiento para toda esta gente. Bien, Julio, cambiando de tema, bueno, obras más que importantes y, bueno, elementos que están llegando a la Junta de Gobierno, en este caso, que tienen que ver con la Bicicenta, ¿de qué se trata? Sí, bueno, eso es un proyecto que nosotros teníamos hace un par de meses, bueno, ahora ya ha salido ese proyecto, que es el alumbrado de la Bicicenta, teniendo en cuenta de que nosotros veníamos ya con todo lo que es el recambio de luces LED sobre la avenida Francisco Ramírez, y bueno, desde Francisco Ramírez hasta por la calle Progreso, hasta la intersección de acá de Santa Rita, y 17 de mayo nos faltaba, o nos falta, mejor dicho, este alumbrado, bueno, y de ahí, 17 de mayo se completa con todo lo que es el UCLED, así que hicimos un proyecto de una farola muy linda, pero por sobre todas las cosas, que tenga un buen alumbrado ese sector, que también es peligroso para la gente que, bueno, que transita por esa zona, así que, bueno, estamos trabajando en consecuencia, primero poniendo en puesta a punto lo que es el terreno, porque teníamos por ahí lo que era cuando llovía mucho, que se inundaba esa parte, bueno, hoy ha dado muestra que la última lluvia, la verdad que se desagotó rápidamente, bueno, así que estamos, si Dios quiere, muy pronto a inaugurar esa obra, que para nosotros es importante, por lo que te decía antes. Bien, Julio, y lo importante también para destacar es la gestión, para que se puedan traer estas obras, más allá de que uno lo vea hoy plantado, lo que es la bicicenda, bueno, lo que va a ser la iluminación también, esto lleva un trabajo mucho de gestión y de cumplir también, con los requisitos que se piden cada uno de los proyectos. Sí, en verdad, nosotros lo que ha tenido estos tres años, que hemos hecho un relevamiento la otra vez de estos tres años, lo que ha tenido es que, bien decir vos, mucha gestión, pero todo llega, ha llegado siempre por ahí un poco más tarde, pero siempre han llegado, todos los proyectos que nosotros hemos hecho han llegado, así que bueno, por supuesto, satisfecho por esa parte, pero también tenemos muchos proyectos que están ahí para ser vistos por el gobierno y seguiremos adelante en todos estos temas y la necesidad que así lo requiera nuestra comunidad.